La opinión de Aquiles Córdoba Morales, en Antorcha TV. Responden que es una simple calumnia acusarlos de defensores a ultranza del neoliberalismo, pero su manera de argumentarlos acusa. En efecto, si lo que realmente les preocupa es la salud y la economía de la gente, su divisa no debería ser pedir espacio libre en el sector eléctrico para la iniciativa privada, sino la irrenunciable exigencia de pleno respeto a la salud de México y del mundo y el combate decidido a la desigualdad y la pobreza en el terreno de la producción y la venta de electricidad, en este caso. Esta divisa debería traducirse en la demanda concreta de que la Comisión Federal de Electricidad, con o sin competencia privada, se modernice radicalmente, abandone de una vez por todas la quema de combustibles fósiles y reoriente toda su inversión a la producción de energía barata y limpia. Electricidad suficiente, sin apagones, barata y limpia para todos, la produzca el gobierno o los privados. Esa debe ser, a mi juicio, la consigna contra la ley combustóleo.